Ahora sí. Ahora sí se escucha y me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. ¿Dónde? Arriba, allí, a la izquierda. Hacemos así. Y hecho. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Telca Gaming. Bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos de nuevo a la casa de los indies. Hacía mucho tiempo que no decía esto. Hacía mucho tiempo que no hacía un directo. Hacía mucho tiempo de tantas y tantas cosas. Bienvenidos. Hoy vamos a jugar EFI. EFI, uno de los PlayStation Talents que me cedió una... Hostia, qué rato empezamos, ¿no? A tope. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, gracias chicos por estar por aquí. Gracias por el apoyo que estáis dando desde el primer minuto. Lo que decía EFI de Inverge, si no... Uy, se me ha ido un poco la olla. Si no me equivoco, que fui uno de los agraciados con una de las claves, como tantos y tantos streamers. La verdad es que es una promoción muy buena la que hacen estos estudios de regalar claves a los streamers que son mencionados por vosotros, la gente que está ahí al otro lado, para que podamos jugar esos juegos. Y hasta ahora no me había parado a jugarlo. Pero bueno, después del subidón de la Madrid Games Week, con quien compartí la experiencia, con alma de fernes, con quien compartí la experiencia. Después del subidón de haber estado rodeado de un montón de talents, de talento, de indies y demás, ya sabéis que esto a mí me encanta. Hoy me he animado a canjear y descargar la clave de EFI. Pero bueno, vamos a pasar lo que viene siendo el tráiler, que ya sabéis que me gusta hacerlo así. Y nos ponemos a jugarlo. Disfrutad. ¡Hasta luego, Lucas! Hasta luego, Lucas. Tengo una historia que contar. Una historia sobre una hermosa pradera roja. Lugares mágicos. Valiosos tesoros. Un poco Yoda, ¿no? Valiosas criaturas. Valiosos tesoros. Un hombre mayor. Su escudo mágico. Y por supuesto, una manjada bruja. Gracias, Crack, por estar por aquí. Aquí veo muchas Valkirias, ¿eh? Prepárate, EFI. Una aventura está a punto de comentar. Bueno, pues lo dejamos ahí y cargamos lo que viene siendo la PlayStation 4, ya que es la clave. Si quieres cargar. ¿Quieres cargar? Ah, bueno, perdón, 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 perdón. Perdón. Que aquí no está. Cambiamos la pantalla. Y ahí sí que... Debería estar. ¿Sí o no? Ahora sí. Arrancamos el juego. Muy buenas, Chisku. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Has llegado de Madrid con un gripazo? Vaya, tío. Vaya. Qué movida, ¿no? Ay, yo si no cambio esto... Aquí. Ahora, eso es. Inverg Studio. No, me había confundido yo. Estáis hechos mierda. No aguantes nada, ¿eh? No aguantáis nada. Lo que decía PlayStation Talents Games Camp en lanzadera, que esto es en Madrid. No escucho nada, ¿eh? Qué rico el cafecito. Muy bien. Pues, ostras, la música mola, ¿eh? Comienzo potente. Vamos a por ello. EFI, pulsa X. EFI, en breve... Bueno, en unos mesecitos saldrá también para... Para PC, ¿vale? Pero esta es la versión, como digo, de PlayStation 4. Nueva partida, reliquias, ajustes. Pues... ¿Qué tal de volúmenes, gente? Sí. Voy a juego de palabras, ¿eh? Imagen. Controles. Bueno. Vale. El juego alto, ¿no? A ver si por ahí mejor. Mejor, ¿no? Creo yo. Bueno, ahora... Vale. Venga, genial. Perfecto. Si lo estaba escuchando yo alto, también. Bueno, a ver qué tal este jueguecito de plataformas y demás. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Como... Como mola la gente que sabe hacer... Voces, ¿eh? Una historia... De caballeros... Malvadas criaturas... Esperanza... Redención... Y sobre todo... Esta es... Esta es la taza que le mola a Greyblood. La taza mágica. Uy. Uh... Hace tiempo... Tanto que casi no puedo recordar... Existió un joven llamado... Galan. Galan. Y había sido agraciado con el tom de la fuerza. Un día... Una muchacha apareció por su casa... Pidiéndole ayuda... Pues su carro... Se había roto en el bosque cercano. Sin embargo... Galan era extremadamente holgazano. Así que... Mintiéndole... Le dijo que no podía hacer nada por ella. ¿Seguro? Aquella joven muchacha... Resultó ser una poderosa bruja. Oh... Qué típico. Galan. Haciéndole envejecer hasta ser un anciano. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Verdad? Claro. Galan no sabía qué tenía que hacer... Pues nunca antes había visto la magia. Así que decidió visitar al maestro... Que vivía en lo alto de la montaña. Tal vez él pudiera revertir el hechizo. Me gustan las voces. Para su desilusión... Este no era capaz de hacerlo. Pero le dijo... Que los ancianos protectores... Antiguos ancestros... Que velaban por el bien de los corazones bondadosos... Poseían el poder para deshacer el hechizo. Galan no sabía si su corazón era bueno... Pero era su única oportunidad. Viajó durante... Esto es vaya intro, ¿eh? Hasta lograr finalmente encontrar el templo de los ancianos protectores. Y allí estaba ahora. Vale, chicos. Si me hacéis el favor... De... Lo diré. Si me hacéis el favor de... Compartir el... El tuit que os paso por aquí... Va a hacer un poquito más de promo. Y Galan tuvo que realizar un salto de fe. Tuvo que dar un salto... El salto de fe. Empezamos... No podía creer su suerte. Ya solo tenía que subir. Oh. Pues al final resulta que no. La naturaleza destrozó... Ese... Cubo. Una hostia de un cubo, ¿eh? Templo de los ancianos protectores. A ver, ¿qué tal se mueve esto? Uh. Se mueve... Uh. Ostras, ¿eh? Se mueve... Uh. Ostras. Se mueve bien. Se mueve bien. ¿Qué hay ahí? Nada. Ya le he encontrado algo, ¿veis? El reflejo. Del oro. Uh. Oh. ¿Qué hay por aquí? ¿Dobre salto tenemos? No tenemos doble salto. Fijaos como... El polvo es rollo muy anime, ¿eh? Vale, a ver. Más botones. Nada, nada. De momento nada. Solo podemos saltar. Eh, ya. Uh. Me potencian. Vitalidad, poder e incluso sabiduría. ¿Eran una dosis de... Juventud? Me gusta la voz. Aunque no sea una voz... Hiper, mega, super... Portentosa, pero... Ostras. Venga, pues como haya que ir recogiendo estas cosillas... Me voy a perder por el mapa, ¿eh? No puede correr. ¿Más? No. Saltar. Si no he saltado hasta... Hasta aquí. ¿Se bajará? No. Vale. ¿Hemos pillado todas? ¿Sí? Cracks. ¿Qué pasa? Nico. Tío. Corre, viejo. Corre. Hola, Nico. Gracias. Si puedes compartir ni code también... Bienvenido, por cierto. El tiempo jugaba en contra de Galan. Tenía que encontrar a los ancianos protectores antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero tarde para quién? ¿Para él? El tiempo debía estar repleto de secretos. Depositados por aquellos que lo construyeron. ¿Cómo voy allí? Vale, por allá. Nico, si puedes compartir, te agradecería mucho. Si puedes compartir el tuit que he enviado con el anuncio del directo y demás, te lo agradecería bastante. Y tío, esta vez te lo digo yo, no me lo vas a decir tú. A ver si quedo un día contigo para charlar, macho. Porque... Porque sí, porque es que... Porque sí. A ver, hasta allí no llegamos. Por ahí tampoco. Un poquito oscuro, ¿no? Quizás. Por sacarle una pega, así de momento. Oye, bueno, ¿he llegado? Ojo que... Ya sabéis que las plataformas no es que sean mi... Mi fuerte, pero bueno. Bueno, he de decir que... Que este fin de semana algunos me han dicho que... No, 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 no llega. ¿Por qué no llegas, tío? Algunos me han dicho que no se me ha dado nada mal. Pero bueno, yo creo que igual era más... La emoción que otra cosa. Sí, ahora sí. Vale. Yo creo que ahí llegamos, ¿eh? ¿Ves? Pero yo quiero llegar a ese otro lado. Venga, vamos. Ah, joder, por fin. Ah, que hay que darle mucho. ¿Esa música? Hostia, qué música más rara, ¿no? No sé qué música más rara ha sido, tío. Vale. Allí están las estatuas de los ancianos protectores. Galan tenía que conseguir llegar al centro de la sala. Pero, ¿cómo? ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, Galan, corre! Ahora deberían funcionar... ¡Hola, hola, hola! Como se caiga, verás. Deberían funcionar todos los comandos ya. Nuestro héroe pisó una plataforma saliente del suelo y el mecanismo de la puerta se activó. El narrador tiene todos mis respetos, ¿eh? Me gusta el toquecillo que le da. ¿No es rollo un poco... Medieval no hacía algo similar? ¿O es que se me ha ido a mí un poco la olla? ¡Oh, oh, oh! Claro, por ahí no puedo subir porque no es... ¿Qué hay aquí, tío? ¿Polvo que cae? ¿Polvo? ¿Polvo que cae? Venga. Tío, me rayan mogollón los reflejos de... dorados de... ¿Qué hay por ahí? A ver más. ¿Eso qué? ¿Funciona? Sí, tío, funciona. Debería funcionar. Sin problemas. ¿Qué más habría por atrás? No sé, hasta que no hagamos esto ya. ¿Y qué pasa cuando mueres? A ver. Toma. ¿Y cuando se llena eso qué pasa también? De todas formas, cogemos las piedras que son rollo azules y la barra de vida es amarilla. O sea, en plan, ¿qué raro, no? Pero bueno. Este desplazamiento lateral me gusta porque avanza mucha distancia. No es como otros que les cuesta la vida avanzar, ¿sabes? Me gusta. Me gusta. Me gusta. De todas formas, una cosa os voy a decir, ¿eh? Este juego está muy bien terminado. A ver. ¿Qué voy a decir? Que es que... También es cierto que los juegos que he estado probando estos días atrás... Pues claro, todavía les queda mucho recorrido. Pero que he probado juegos que no iban tan bien. ¿Me explico? Sobrado. Sobradísimo. Por aquí no podemos hacer nada, o sea que... No tenías el móvil en las manos, no pasa nada. Pues Nico, si haces un RT a... A esto que te voy a mandar por aquí. Mira. Te lo agradecería bastante. Ya, si me haces el favorcillo... Ahí va, se me... ¿Se le va el color a la silla? Pues la silla no es verde. ¿Qué me estás viendo? En la tele grande. ¿En serio? Ostras, tío. Desde el Amazon Fire Stick. Qué grande, tío. Me hace ilusión eso, ¿eh? Me hace ilusión. ¿Esto cómo funciona? Vale. Vale. Eso era así, sí. Antes de... Vale. Vamos a ver. Píllalo, 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 píllalo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se agarra, tío? Vale. Templo de los ancianos protectores. A ver qué es lo que pasa. Ya he caído. A ver qué es lo que pasa. No, pero tenemos todas las piedras. Las runas estas, ¿no? Ajá, ajá. Ahí está la pista. Vamos, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero... Uy. ¿Qué es por aquí? Se me ha ido un poco la pinzín, clín, 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 screaming, clín, screaming. Vale. 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 Ahora. Vale. Esto es cuestión de... Vale. Y vuelve a ver. Menos mal. Ea. Vale. Son tres... Tres... Eh... Luces. Las que hay que... Tres... Las que hay que... Muy buenas, choche. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me he quedado pillado, ¿eh? Jejeje. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? Bueno, a ver, en principio, si vuelven a aparecer no hay problema. ¿Sabes? Mira, este juego es... Mira, este juego es... Efi... Bueno, igual lo conoces, tampoco... Pero bueno, te lo cuento. Efi de Inverge. Y es una... Lo estamos jugando en PS4. Porque me regalaron la clave a través de rollo promoción en Twitter. De esto, menciona tu streamer favorito, tal y cual. O un streamer que quieras que juegue el juego y tal y cual. Y le regalamos la clave para que lo juegue. Y me la regalaron hace tiempo y hoy ya me he animado a... A hacerlo. Bueno, yo creo que la mejor manera de pasar es... Es... Por aquí. Vale. Au. El tema es... No hace falta ni saltar, pero bueno. El tema es... Y lo que había más atrás, tío. O sea. O sea, ¿luego volveremos para atrás o no? A ver si no vamos a volver, ¿sabes? Uy, va. ¿Tienes un palo en llamas, Nico? ¿Por qué? ¿Un palo en llamas? Sí, al Fire Stick. Pada, que tú también. Fireball. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Uh! ¿Qué pasa? Claro, tío. Se cierra la puerta y no podemos volver. Pues... Todo lo otro que no vi... Me quedo sin verlo. ¡Uy! Que casi... Casi no veo yo que me caigo por ahí. Finalmente... Había encontrado a los ancianos protectores. Después de todo... Conseguiría recuperar su juventud. Llevamos mucho tiempo observándote, Galán. Llevamos mucho tiempo observándote. ¿Por qué estás aquí? Buscas recuperar tu tiempo perdido. Y tal vez... Nosotros podamos devolvértelo. Y tal vez, pero solo tal vez. Sin embargo, no sabemos si tu corazón es puro. Puro. De modo que tendrás que demostrarlo. Un poderoso mal controla los llanos rojos de Oblena. Obra de la bruja Melira. Ella fue quien te maldijo. Acaba con su mal. Y devuelve Oblena a sus habitantes. ¿Y quién es Shefi? ¿Hemos dicho? Para poder lograrlo, necesitará sustraer el poder oscuro que habita en las gemas del mal. Así, las ciudades podrán volver a ser libres. Los antiguos protectores lo habían dejado claro. Melira, las gemas del mal y todo ese poder oscuro debían ser destruidos. Brutal, Nico. En tu misión, hemos creado para ti este escudo especial. Si eres puro de corazón, Ransdon te aceptará, te guiará y formará parte de ti. Ahora ve y disfruta de la aventura. De repente, todo comenzó a temblar. Y las raíces aparecieron de nuevo en el templo. Muy grande, Nico, tío. Muy grande. Muchas gracias, tío. Pero Galan ya tenía el escudo para luchar. Momento. No oigo nada. Momento, momento, momento. Momento. Que he oído algo por ahí. A ver, a ver, a ver qué ha pasado. Ataque ligero, ataque pesado. L1, guardia. ¿Esto cuánto dura? Vale. Ok. Ok. No se puede fijar la cámara o algo. Ojo, 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 ojo. Písalo, písalo, písalo. Dale, 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 dale. Mira el God of War. Lo que ha hecho. Eh, a ver, a ver. A ver si el año que viene me puedo escapar para allí, tío. A ver. Mira, mira, mira. Qué buena, ¿no? Vale. Con esto recuperamos como el... Esto. ¿No se nos gasta? ¿No se gasta? Ahora ya tenemos doble salto, eh. Vale. Sí, claro. ¿Por qué no vamos a destruir estas vasijas? Que llevan aquí miles de años. Y podemos correr un poco, sí. Tampoco mucho puede correr, eh. Se mueve bien, pero hay algo raro en el movimiento, ¿no? No termino de... Vale, por ahí hemos venido. Sí. Sí, me lo he pasado muy bien. En la Madrid Game Quick, tío. Lo hemos pasado muy bien. Bien. Allá intentaremos hacer algo para que veáis un poquito... Pues... Tonterías nuestras, ¿no? Para compartir un poquito la experiencia. Ostras, que se cae tú. No me lo puedo creer, tío. ¿Por qué siempre aparece un bichillo por aquí? Me vienen persiguiendo. O sea, nunca hay ni bichillos ni nada, tío. Bueno. ¿Llegamos hasta allí o no? ¿Llegamos? Sí. Sí, llegamos, ¿no? Uy, ahí me he entretenido, eh. Molaría que el escudo... Te hiciese levitar un pelín, eh. Míralo. Esto de tener la ventana abierta esta tarde. Bueno, y esto, en realidad... ¿Nos hace falta ahora o no? Sí, nos va subiendo. Nos va subiendo la barra amarilla. Y sí, sí, sí. Oh, a lo mejor encuentro alguna rupia, sí. Con un poco de suerte. Sí, si no me tiran ellos, ya me tiro yo. ¿Y por aquí no había nada? No. Eh, espérate. Anda, mira. Aquí hay algo. Oh, oh, oh. ¿Veis? Escuchad la música ahora, ¿vale? El sonido. Es curioso. Yo... Yo hubiera puesto esa música un poquito más alto todavía. Para que sea todavía más llamativo. No sabía por qué. Pero su intuición le decía que tenía que realizar un salto de fe. Bueno, espérate con el salto de fe. Que... Mira lo que hay ahí abajo. ¿En serio? Oh, sí que es un salto de fe, sí. Ostras, y de mucha fe. Pero... ¿Y si me caigo? No sé. Si me caigo, ¿qué pasa? Me muero. Es que abajo... Ahí... Ah... Correcto. Abajo ahí hay un cofre, ¿ves? ¿Ves? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tiring. Tun, 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 tun. Es muy curioso eso, tío Está muy guay Me gusta eso mucho A ver hasta dónde podemos subir Igual hay algo más ¿O no? ¿Habrá algo más? Ahí va Me he quedado aquí Mirando las musas Uy, qué raro, ¿no? Ha hecho algo raro ahí Creo yo Bueno Vamos a ver Aquí Vale, vamos a intentar subir, ¿eh? Sí Venga Quiero hacerlo Vamos a ver A tope Vamos que sí Vamos que sí Ahora se sentía mucho mejor Ahora se sentía mucho mejor Qué guay, ¿no? Pero si salto me muero Ah, vale O sea que el escudo también sirve un poquito como para frenar la caída Me mola Era una trampa Era una trampa Oh, no Era una trampa Para perder Haceran monstruitos como los de antes Fantasmicos de estos Ostras, el no poder El no poder fijar la cámara Es un poco rollo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Será posible Al loro, al loro Con los movimientos que hace el colega, ¿eh? Ahí se veía muy oscuro Pero bueno Pero que lanza el escudito y todo Mira, mira, mira Me gusta, me gusta eso Por ahí nada, ¿verdad? Vamos Capitán F Capitán F Sí, sí, lo que sea Vamos a por ello Qué rico el cafecito, oye A ver ¿Me caeré o no me caeré? Esto es solo correr, ¿no? ¿O qué? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Es que yo no me fío de mí mismo, ¿eh? Yo es que estas cosas Para esto soy bastante malillo Venga, vamos a intentarlo por aquí Que sí A tope No veas, todavía me caigo ¿Esto se cae? Espérate, espérate Uf Ni yo mismo me lo creo, macho Con lo malo que soy Brutal Bueno, Nico Pues nada Muchas gracias, tío Por haber pasado Gracias por Por el El tweet Que has enviado De verdad Te lo agradezco muchísimo Me hace muchísima ilusión Que me veas en la tele Y nada Hasta cuando Tengas otro ratico No A mucho tardar O sea No en mucho tiempo Va a haber novedades interesantes Por aquí O sea que Solo comento Venga, que te vaya bien Y otro día más Vamos a probar Llego, sí Llego, llego, llego Uy Ostras, que extraño Me ha hecho la cámara, tú Venga Venga Vamos para allá A ver Ehm Pom, 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 pom Vamos a ver Uy, cuidado Novedades Sí, tío A ver si sale bien El asunto Y Va la cosa A ver si sale bien Siempre hay que estar tramando cositas Siempre ¿Qué hay por aquí? Capitán Efi Capitán Efi ¿Qué hay por aquí? Pero es que me dejo por mirar todo aquello ¿Cómo va el tema? Guay Me tiro por aquí y luego vuelvo Si puedo, claro Va a ser que no Que... Ah, sí, sí, sí Solo hay un... Música, 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 música Oh, cuidado Eso es, Nico A eso me refería ¿Qué tal por los madriles? Bien Sí, me lo pasé bien, tío Me lo pasé muy bien Más me hubiera gustado estar Pero el sábado ya estaba reventado, tío Probando muchos juegos como este De este... De este... No género, sino Muchos PlayStation Talents Muchos Indies, tío Es que ya sabéis que a mí los Indies Y... Viendo el Cyberpunk, por cierto Un hands-off Que les llaman Bueno, que hay una persona jugando Y tú estás viendo cómo lo juegan Ahí rollo en... Cine, teatro que montaron Hablando con los de CD Projekt Red Los del estudio Brutal, tío Brutal Eso es... Buah, brutal Vamos a hacer un poquito de... De... Pantalla de promo Pantalla de promo Ahí está un poquito de promo Para... Por si hay alguien nuevo por aquí Ahí tenéis toda la información Lo vamos a dejar un minutillo ¿Vale? Pero sí, lo de Madrid estuvo Ha estado genial Vamos a leer esto El templo se está quedando en ruinas Nueva Reliquia El templo se está quedando en ruinas Ya ni siquiera vienen visitantes Como antaño La irrupción de nuevos falsos dioses Y los más de 800 años Sin aparecer demonios Han causado esto Pero los demonios siguen aquí Ocultos Y el día que necesitemos la ayuda De los ancianos protectores ¿Quién nos ayudará? No veo solución alguna Y mi tiempo se agota Como último maestro del templo Debo cumplir mi cometido De protegerlos Viajaré por las ciudades Intentaré construir altares En cada una de ellas Pero... Puedo hacerlo Solo necesito un poco más de tiempo ¿No hay más? No hay más ¿Vale? Pues esa es la... La reliquia Venga Volvemos a pantalla completa Ahí está No voy a ir por ahí todavía Quiero pillar más Quiero pillar más de esto Tío Quiero más de esto O sea que al parecer Se puede llegar a este punto De dos maneras Diferentes Project Nightmares Eh... Si me quiere sonar Sí Lo que no sé es de dónde Ahora mismo Este baja ¿No? Vale Eso es ¿Qué es esto? Oh Lo que he encontrado Cuéntame más Nuevo nivel Ah Que va por niveles Tu poder Ah Claro Vale Todavía no había entendido Yo muy bien Qué es lo que era eso O sea que Vale ¿Y podemos mejorar cosas O algo? Controles Uy Esto tiene más pinta De lo que Antes de que se me vaya Tío Pues Eh... Está en Twitter Está en Twitter On Twitter To Twitter Twitter Project Vamos a buscarlo ¿Vale? Porque Project Not Night Mares Tricks Cero Puede ser No Estos son belgas Estos son belgas No sé tío Son dos personas Haciéndolo Sí Bueno Es que eso ya O sea Genial ¿Vale? Pero quiero decir Que ya no me sorprende El ver Juegos Hechos por Dos personas Una persona O sea Es que tienen todo Mi respeto ¿Sabes? Venga Vamos a ir para allí Que nos habíamos dejado Antes esta parte Sin mirar Y quiero coger Todas las cositas Que pueda Arramplar Suenan contundentes Esas rocas Eh No es por nada Ah Que solo era esto Vale Y no hay nada más Por ahí Se ha cambiado un poquito Ha cambiado un poquito La frase Joder Pues lo llego a saber Allí hay cosas Dos A ver Tres 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 09 Jorih tonnes 4 Tres Tres Gracias.